Recibamos en Not News a Mario Ortega. Don Mario, un gusto. Igualmente, señor. Muchas gracias. Oye, no nos conocíamos en carne y hueso, es primera vez que nos vemos, ¿no? Primera vez. Si me pueden cortar aquí el retorno del estudio, gracias para escuchar. Yo no soy consumidor de real y no vamos a venir a mentir. Perfecto. Y te presenté como chico. ¿Es un estigma eso, Mario? Mira, no puedo decirlo si es a nivel mundial, pero en Chile yo diría que sí, lamentablemente. En Chile ser el chico reality es como algo en el ego. Pero yo me acordaba de ti, te había visto, te imaginaba más flaquito, más chico, ¿era más bajo? Mira, no, siempre he sido alto, pero sí era muy delgado. Hace como dos años era muy delgado. ¿Y? Y he estado hoy con una dieta alta en proteínas. Yo también, yo también era súper delgado hace un tiempo atrás y ahora. Y estoy yendo, no, 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 cero agresividad en mi vida. Evito la violencia, pero sí estoy yendo al gimnasio y juego una vez a la semana la pelota para mantenerme condicionalmente, físicamente apto. Muy bien. Oye, Mario, fíjate que íbamos, veníamos para acá para hablar de los reality, pero has saltado la actualidad a la palestra. O sea, eras compañero de colegio de Camila Polisi. Oye, sí. Eso es, ¿dónde? En la Escuela República de Brasil en Concepción. Escuela República del Brasil en Concepción. Lo que pasa es que yo me fui a vivir a Concepción cuando tenía 15 años. Ya. Me fui a vivir con mi papá y nos fuimos a vivir donde mis tías. Un saludo a mi tía Sandra que está en Concepción. Le cito tía para usted, a mis primos que no los veo hace años, perdónenme por lo ingrato. Sí, efectivamente, cuando yo empiezo a ver este tema en la noticia, bueno, yo ya había visto que la Camila era candidata. Era candidata alcalde. Y yo he dicho, oh, mira, qué buena onda. Mi compañero de colegio. Sí, me gusta que los jóvenes se integren en la sociedad intentando hacer algo positivo. Vamos al tiro a las preguntas. Contribuir. Ella era menor que usted, dos años. Exactamente. Yo cuando estaba en tercero medio, ella estaba en primero medio. Y ella. Y cuando yo estaba en cuarto medio, ella seguía en primero medio. No, no, no. Golpe, repitió Camila Polisi. No, no, era broma, era broma. Era broma. Yo estaba en cuarto medio y ella estaba en segundo medio. Era dos años menor, yo era mayor. Y usted, ya, y era, ¿la conocí el de cuarto medio? ¿Invitó a la chiquilla? ¿Tú hubo algo? ¿Hubo algo, Mario? Vamos a la pregunta de golpe. No, lo que pasa es que en el Colegio Brasil, la jornada de la mañana era para los cursos mayores. Ya. Tercero y cuarto medio. Y en la tarde iban los de grados menores. Entonces, como que nunca nos topábamos. Pero si usted sabía, la vio en la tele, en la radio, y si era su compañera por algo. Yo no me acuerdo todos los que estaban en mi colegio en segundo medio, Mario. No, no reconocieron, que había ciertos, como en todo colegio, ciertos personajes que destacaban. ¿Esta chiquilla era, por qué destacaba a esta chiquilla? No, destacaba porque, yo creo que porque andaba por ahí, por allá, igual no era, era una chica igual buena moza, de alguna manera. Guapa, entonces en todo el colegio miraba a la chica. Entonces, de alguna manera, puede que... ¿Se llamaba Camila Policio? ¿Tenía otro nombre? No, ese es su nombre, ese es su nombre. Ah, su nombre. Camila. Es su pseudónimo, su pseudónimo. Claro, claro. Espérate, ¿y qué te parece esto que sea como el símbolo del choreo a mano armada? Es que, como te digo, cuando la vi como candidata, me pareció, ay, hasta bien que lo intenten los jóvenes. Esto que saliera con lencería postulando, la lencería la acompañaba siempre en su vida. Cuando era candidata, salía media sexy, desnuda. Parece que salía, o sea, por lo menos con ropa que le quedara bien, que le favoreciera su figura. ¿Y usted votó por ella? No, porque yo hace, yo no estoy en Concepción, como 20 años que no estoy en Concepción. Entonces, mi distrito, mis circunscripciones acá en Santiago. Pero la instancia, compañera de colegio, la apoyaste. O sea, de pensamiento nomás, porque nunca la llamé, no le dije, ay, buena Camila, vamos, que se fue. Buena Camila, vamos. Vamos, que se fue. ¿Y ella, tú crees que ella se acuerda de ti? Mira, la verdad, no tengo idea. Señoras y señores, Camila Polisi, se la encuentra. Ahora, no, ya. Oye, pero lo que a mí me sorprendió, igual es paradójico, porque hace dos semanas, de repente, y era lunes, y de repente veo la foto, en primera plana, de la señorita Polisi, y yo dije, ay, caímos todos. ¿Qué pasó? Nos pillaron. Pero yo pensé que iba a ser a lo mejor un día, pero ya llevamos dos semanas hablando del tema. No, es que parece, viste que aparecieron unos audios, pero que incrimina a tu compañero. O sea, lo lamento. A tu compañera, perdón. Exactamente, lo lamento mucho, más que nada por la opinión pública, porque se defrauda a la gente, las personas, pensando que los cabros jóvenes venimos con buenas ideas, con buenas intenciones, y al final terminamos haciendo lo mismo, así que le pido perdón en nombre de toda la región, del Bío Bío. No todos somos así, amigos. Tenemos fe. Tenemos fe. Y tenemos convicciones. Puedes pedir disculpas a nombre del Colegio Brasil. Pido disculpas también a nombre del Colegio Brasil, que antes estaba en Rengo, en la calle Rengo, ahora está en la calle, creo que Ojí. No, pero no se acuerda del colegio. No, que se cambió. Se cambió porque ahora, donde estaba el LEC antes, ahora está el Colegio Brasil. Entonces se ha ido cambiando como por renovación. ¿Y algún antecedente que nos pueda dar algún detalle de donde un periodista agarre una hebra y lleguemos a descubrir más de Camila Polici? Este no es un programa sensacionalista, este es un humilde noticiero. Mire, yo creo que se podrían ir a dar una vuelta al colegio. ¿Y allá? Y ahí por lo menos los profesores que van quedando le pueden pedir una opinión de la actitud de Camila, cuáles eran sus tendencias. A lo mejor fue parte del centro alumno o si no fue parte de la tesorera, a lo mejor. Anda a saber, no lo sabemos. Ya, pero hablando un poco en serio, ¿escuchaste las grabaciones? Escuché alguna. De que ella se agarra con el pololo, se encara el pololo, dice ella que creía que ella se había metido con alguien. Esto es una cosa media rara ahí. No es que era la reina a la fiesta cuando era chiquilla o era bonita, pero tú no la vas a apelar. No, veía yo que habían unos compañeros de cursos mayores que iban a conversar con ella. Ya, ¿tú no tú eras más tímido? No, yo siempre fui del lado medio piola, por no decir del lado hueta. No, era medio entre no nerd, pero era piola, andamero, medio quitadito de bulla. Pero mira, no, dijiste tímido, pero quitado de bulla, tú no te veías como tímido, pero... No, porque era súper, ¿cómo se puede decir?, inquieto, era extrovertido, pero no pasaba a llevar a ninguno de mis compañeros, tampoco le hacía bullying y tampoco, porque cuando uno en un curso tú eres muy inquieto, muchas veces los profesores se incomodan con eso. Pero yo jamás tuve problemas con mis profesores, al contrario, los profesores siempre me tenían cariño y buena onda, así que un besito para todos los profesores que me han tocado hacer clases en la vida. ¿Cómo llegaste a un reality? Perdónme la historia. Fue por una casualidad de la vida. ¿Qué edad tenías tú? Tenía 20 años. ¿Y estaba, había salido al colegio? Sí, estaba en tercero de mi carrera. Ya. Yo estudié Ingeniería en Ejecución Electrónica y iba en tercero de mi carrera y yo tengo un amigo que es muy fanático de los reality, un amigo que se llama Ignacio, esta historia la he contado muchas veces, pero no se preocupe, no, la cuento totalmente. Mario, disculpen, si quieres tomarte este tiempo de alcohol que va a ayudar. Qué bueno, tiene una risa muy contagiosa, se debería quedar este joven aquí con el público. Entonces, este compañero, fanático de la granja, la granja VIP, del Valero, de todos estos muchachos, me dijo, oye, van a hacer un casting acá en Concepción, van a hacer un casting. Es tu tututu. No, no es tu. Mira, habla igual. No, era para hacer la representación de mi amigo nomás. No, pero no es tu tututu, es Kurt, Kurt Carrera. Pero habla como, sigue contando esta parte de la historia. Entonces me dijo, oye, van a hacer un casting ahí en el Mall del Trevo y la cuestión, vamos, que voy a ir al Edmundo, me dijo. Y yo le dije, puta, amigo, pero no, no estoy ni ahí con ir a ver el Edmundo. ¿Quién es el Edmundo? Voy a estar viendo un peloto. No, 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 es humor, es humor. Es humor. Y yo le dije que no, que no tenía interés de ir. Me dijo, pero entonces te invito a una promo del Mall. Una promo del Kentucky que costaba lucas en esa época, que era papita, sanguchito y bebida, ¿cachai? Y yo le dije, con eso me convenciste. Profesor, profesor, vamos a la lucas. ¿Cómo se llama tu amigo? Se llama Ignacio Pérez. Ignacio Pérez. Ignacio, Jedi. Ya. Bueno, tiene un emprendimiento de lavandería, mi amigo, en Concepción. Así que visite su lavandería. Ah, no, no, la lavandería, la lavandería tú, 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 tú. Ya. Entonces llego, llegamos y había una carpa gigante. Y nos llevó la tía, que es la mamá del Nacho. Saludos, tía, también. Entonces ya nos dejó ahí en el estacionamiento. Quedamos a la entrada de la carpa. Mira, mira, mira. Dice, ¿cuánto que no haya Concepción, güey? Llevamos 10 minutos de entrevista, mandamos 14 saludos a todos. Ya. Ya. Entró mi amigo y yo iba a entrar y me dijo, ¿va a entrar? Le dije, sí, acompaña a mi amigo. Me dijo, no, tiene que llenar la ficha si quiere entrar. Y yo le dije, pero, ¿y cuánto se demora esto? No, no se sabe. Y se puso a chispear. Ya. Y dije, chucha, la hueá me quedó afuera, me voy a mojar entero. Oye, ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar? Llené la ficha, ya, llené la ficha y pasé, y entré. Ya. Y ahí entró, y ahí espero un grupito, un nuevo grupito, porque era un casting masivo. Ya. Y ahí estoy sentado. Y me acuerdo ahí que Felipe Morales, que es actual director, bueno, terminó siendo director de Vértigo, pero en esa época yo creo que era asistente de producción o de dirección, no sé. Te dijo, tienes algo chico para ti. Me dijo, me puso un micrófono y habla. Un lavalier, primera vez que me ponían el Morpher, Power Rangers. Me puso el Morpher y dije, ¿qué está, qué está, güey? Así, ¿cachai? Y ahí me empezó a grabar todo el camino. Y ahí empecé a pasar etapa, 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 hasta que nos dijeron que los protagonistas iban a ser, no, los protagonistas iban a ser una mujer. Así que todos los hombres valen que el fin para la casa. Ya. Y me llamaron una semana antes del reality. Ya. Y no me dieron ni tiempo para congelar nada, así que ese año lamentablemente perdí todos mis ramos por culpa de la producción del reality show. Oh, ya. Oye, espérate. Ya. Y estuviste con la Maite Orsini también. Nos vamos de Camila a Paulisi primero. Maite Orsini en Amor Ciego 2. ¿Me puede explicar eso? Amor Ciego 2, exactamente. Ahí mi compañera. Eran tres, eran cuatro muchachas. Ya. Del casting masivo salieron, salió una. Y las otras llegaron, llegaron y las pusieron nomás, que eran la Maite Orsini, la Liana Albacetti y la... Uy, se me olvidó. La Jenny Contardo. Ya. Y estaba Maite Orsini, pues en esa época era una chica... Y tú, perdona mi ignorancia en rally, del Amor Ciego, tú tenías que... Amor Ciego 2. Amor Ciego 2, salir con una de ellas y terminar. Tenía que elegir una, claro. Cada cita que había, yo tenía que elegir a una de las tres. Y este nerd, este tímido, empezó a sacar una personalidad canchera. ¿Las chiquillas se derretían ante ti? No, no, no. Yo creo que se empezaron a derretir ya un poco más adultos. Ya. Pero en esa época... En ese minuto... Pero era netamente, yo creo que por la timidez mía y porque era muy... Te funcionabas. Muy pudoroso, vergonzoso. Y perdona ese amor. Pero de hecho ahí mostraron una foto mía, si pueden poner, de esa época con los bigotes. Tenía un bigote. Mira, ahí te estás besando con... ¿Quién es esa chiquilla? Mira ese look, ahí tenía 20 años. De hecho, me veo más viejo que ahora. Jenny Contardo con Jenny Contardo. Mira, la cara. Oye, mira, tenía cara como de nerd. Sí, oye. Jenny Contardo y todos te besaban. No, ahí solamente tuve la oportunidad de besarme con la señorita que muestran en pantalla. ¿Y te enamoraste del tiro o no? Mira, la verdad, con el tiempo uno... Es que ahí yo era muy niño. Ya. Tenía 20 años nomás. Entonces, nunca me había pasado de estar en un programa y la sugestión también con todo lo que estaba pasando. Llegué a decirle, te amo a la muchacha. Te amo, eres el amor de mi vida. Más de una vez le dije. Y hablabas como tú, tú, tú. No, no, ahí no. Pero después saliendo, te das cuenta que no, que no era nada que ver. Era como un autoconvencimiento que uno se produce. Y espérate, espérate. Termina el concurso, tú ganas y sales con ella. Empiezan a salir como de pololear. ¿Cuánto tiempo duró? No, nada. ¿Una pura salida? Nada, ni siquiera una salida. ¿Era todo para la tele nomás? Mira, por lo menos lo mío no era para la tele. Ya. Yo estaba dispuesto a que... A iniciar una relación. Claro, que ver qué es lo que pasaba. Y ella no te ve, jota o... Mira, cuando terminó el programa, que me eligió, todo bien. Ya. Todo bien. La siguiente vez que nos vimos, ella tuvo una actitud totalmente diferente. Y tú le dijiste, vamos a tomarnos un café, algo como en serio, le dijiste así y... No, no me acuerdo qué le dije. Pero la cosa es que... No sé qué pasó. Era como la bella y la bestia. No sé qué pasó. Exactamente. No tengo problema con mencionarme como bestia. Sí. Porque las bestias tenemos cosas buenas. Muy bien. Oye, y... Y ahora, ¿qué opinas de esto? Que estén volviendo los reales y de gran hermano. ¿Qué te parece? Me decías que no... Muy rico este té. Ah, muy bien. Es una infusión de rosa mosqueta. Muy bien. ¿Qué estás viendo tú, Nicolás? Yo estoy con... Blue label. Con un poquito de... Oye, Mario, espérate. Ya. ¿Y qué te parece esto que vuelva a los reality? Mira, me parece bien en el sentido de que en un espacio televisivo se pueden mostrar todos los tipos de contenidos que uno pueda querer mostrar. Y en eso el reality no está muy ajeno. De hecho, en Chile tuvieron más de 10 años, casi 15 años, donde el reality era un programa sagrado dentro de la programación, de la parrilla programática de los canales. ¿Y Gran Hermano lo has visto? Mira, Gran Hermano realmente no lo he visto. Voy a ser bien sincero. A mí, personalmente... ¡Ese fue la participación de Mario Ortega! No, no, no. Oye, no lo has visto, pero... ¿Qué opina? ¿Cachas que son distintos lo que hacían ustedes? Noticias, sí. He visto muchas... O sea, me salen muchas noticias. Tenemos que tener en cuenta que la difusión que hay hoy en día con el poder de las redes sociales es muy poderosa. Claro, antes en la época usted no había... Entonces, no existían esas cosas. Entonces, yo, aunque no quiera ver el programa... Te aparece. Me sale en Instagram, prensa chilena, Chile, noticias. Me sale... Y termino dándome cuenta de lo que va ocurriendo en el reality, sin querer consumir ese estilo de contenido. Ahora, yo en lo personal no veo reality porque realmente no encuentro que sean programas ricos en contenido, ¿me entiendes tú? Ahora, independiente de que ellos salgan ellos, son cosas muy distintas. Muchas veces las personas me dicen... Oye, pero decís que no lo veís, pero igual lo aparecí. Pero que son cosas totalmente diferentes. Participar, ¿qué verlo? ¿Y te han llamado para alguno de estos? Porque siempre se dice que... No me han llamado. ...que llaman a los tipos chicos reality para alguno de estos... Puede ser. Mira, se dice que se va a hacer uno en Mega, pero creo que Mega lo descartó. Se dice que se va a hacer uno en Canal 13. Canal 13, pero tenemos que lucir. Pero no tengo ni la... Mira... Ni la más rica. Mira, lo que yo supe últimamente es que Ignacio Corbalán, creo que es el que va a producir este programa en Canal 13, pero Ignacio Corbalán estaba en Perú porque ya estaba produciendo un reality en Perú. Ya. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Porque ese programa en Perú todavía no se estrena. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí? Que es el mismo reality que va a ser en Perú. Se comunicó con Canal 13 y les dijo, oye, ¿quieren transmitirlo? Entonces mata a dos pájaros de un tiro. Hace el reality en Perú, lo transmite en Perú y también lo transmite en Chile. Ahora tiene que poner algunos personajes chilenos, no más. Claro, tienen que ser... ¿Tú estás en la categoría como de famosos que pudieran llamar porque ganaste un reality? Eso es como una carapela al nivel de reality. Si me necesitan... ¿Tú estás disponible? Yo estoy disponible porque trabajo es trabajo. Sí. ¿Y en qué trabajas hoy día? Bueno, hoy en día tengo una fundación que se... Ah. No es raro, no es raro. No es raro. No, pero si te han tenido una buena pega, pero si te llaman y te dicen, tres meses te venía a Perú. Sí, no tengo... No tendría inconveniente. Tendríamos que ver la oferta, los números, el papelito, que me lo entreguen. Yo miro el papelito, veo si lo acepto feliz. Y ahí tendríamos que iniciar esa aventura. Claro. Y esto de... Pero imaginarte, yo sé que no estás viendo, Gran Hermano, pero que el 13 vuelva a los reality, tú estuvisteis, ¿no? Sí, mira, la mayoría de los reality que los que participé fueron en Canal 3. Solo uno fue en Megavisión. Perdón, repasemos. Amor... Amor ciego 2. 2. 1810. ¿Ahí Pablo Maguena trabajaba? Pablo Maguena iba a hacer algunas actividades, creo. Ah, ya, no es que... Siempre con Raquel Argandoña. Con Raquel Argandoña. Y a veces también iba Sergio Lagos. Ah, ya. Me dicen que Pablo Maguena... Evidentemente. Iba a hacer una actividad y no llegó. No, Pablo es un chiste. Oye, ya. Y en Mega... Y bueno, 1810, Año 0 y Mundo Puestos 2. Ah, pero tenéis mucho... Tenéis mucho reality en el cuerpo. Y en el Mega Doble Tentación, que ese fue el reality más degenerado que estaba. ¿Cuál degenerado? ¿Cómo se llama? Doble Tentación. Doble... ¿Cómo era eso? Porque imagínate que eran puras parejas. ¿Ya? ¿Tú fuiste con tu partida una pareja? No, yo no fui como pareja. Ya. Pero acá a la pareja, al joven y a la muchacha, les ponían a la muchacha un niño y al muchacho una señorita. Una de estúpidos. Que eran las tentaciones. Ahí está Doble Tentación. Ahí está. ¿Ese eres tú? Ese era yo. Pero igual a Freisto, que otro luna. A ver, ¿y ahí a quién está abrazando? A Francisco Ndurraga. Ya. Y ahí quién te estaba... Y ahí era Lissandra Silva. Entonces, ¿tú has ido a buscar pareja en los reality? Obi-Wan Kenobi. Oye, ¿y has ido a buscar pareja en los reality? ¿Se puede decir? No, 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 lo que pasa es que, mira, la función ahí mía, mi función era ser jote. Ya. O ser tentación. Tentación de una chiquilla que tenía pareja. Entonces, eso es lo que te quería explicar, que la pareja después, cuando llegaba en la noche, los separaban. Ya. Uno se iba para una casa y la otra se iban para la otra casa. Y en esa otra casa, tú te metías. Yo ya estaba todo el día con ellos, pero en la noche nos separaban y ahí teníamos la ocasión de ser más románticos, quizás. Sí. ¿Te parece al mago Juan Tamarillo, un homenaje a mi padre? Ahí está. No, no, Tamarillo, ese Tamarillo está con el... Oye. Y ya me acordé del mago Helmut, hablando de magos. Sí, el mago, ¿hoy día te acordás? Salud. Salud por el mago Helmut. De la mago Helmut. ¿Te parece un poco si te sueltas el pelo? No es más, es más re... Es como un primo hermano, el mago el que hace Mario Ortega. Ya, y los realities de ahora son menos degenerados que eso, ¿no? Eso era puro samba ganuta. No, que ese era degeneramiento, pero que como no te digo, le ponen una persona especial a cada persona. Ya, y los grababan mientras estaban dándole a la matraca todo el día. Estaban grabando todo el día. Pero eso no salía al aire, ¿no? Eso no se podía mostrar porque... A lo mejor ahora, si lo dan a un programa a las dos de la mañana, quizás puedan mostrar... Pueden mostrar lo que hacían ustedes. Con mosaico. Mosaico para que no se vea el movimiento pélvico. Dicen que una cosa muy de estos tiempos, me dicen aquí que el gran hermano hoy día tiene que pedir consentimiento si alguien se va a besuquear unos con otros. ¿Sabías eso? ¿Consentimiento con gran hermano o consentimiento entre ellos? No, la persona. Ah. Si yo te estoy abordando a ti, pensemos que somos una pareja, no quisiera recrear el momento y yo te voy a pedir... Tú tienes que decir... ¿Hay consentimiento? Sí, hay consentimiento. Firmemos, firmemos. Firmemos. Es pintoresco, ¿no? Encuentro de un idiote. ¿Por qué? A ver, detállemelo. Mira, pero quiero hacer un comentario con respecto a Gran Hermano. Encuentro que los reality en Chile tuvieron una evolución de tal manera que se dio vuelta el concepto como cuando tú te has vuelto a un juego que ya sacaste todas las claves, el 100% de todo. En Chile pasó todo eso con los reality show. De música, de baile, de época, extremo, con casa dividida, de pareja, de generamiento, todo. Entonces, ahora Gran Hermano hizo un formato en el cual no hay competencia, ponte tú. No compiten en nada. No compiten en nada. Y eso era algo fundamental en los reality. Claro. Ya estaba... Es parte del ADN del reality. Igual que el cara a cara. Claro. Es parte del ADN del reality. Y creo que Gran Hermano quiso innovar en un formato diferente, que no está mal, pero son dos elementos muy importantes. El no tener la competencia. Muy importante. Oye, pero este muchacho sabe mucho. Podríamos hacer un reality aquí nosotros con... Con la compañía, ¿eh? Podemos hacerlo, no hay problema. En doble tentación estuviste con un muchacho que se llama Sebastián Ramírez. Estuve con Sebastián Ramírez. Ya. Que ahora está en Gran Hermano. Esos son de los... Renunció. Renunció. A ver cuál es la exclusiva de esto. No, ya son dos semanas. Soy yo el que no cacho nada. Ya. ¿Y qué tal era ese muchacho? ¿Era bueno para el reality? O sea, yo creo que cada personaje entrega un cierto tipo de contenido. ¿Tú qué le entregabas? Yo le entregaba, ¿cómo se le puede decir? Una faceta lúdica al reality. ¿Sebastián Ramírez? ¿Qué le pone? Sebastián Ramírez le da esa carga como polémica. Ah, ya. Es polémico el muchacho. Polémica a los reality. Ya. Bueno, romance, porque Sebastián siempre logra tener un romance con alguna muchacha y polémica. Es controversial el comer. ¿Y qué opinas de esto que lo hayan hecho con pura gente no famosa? Parece que este muchacho... Ramírez es el único, pero... El único. Pero es que a lo mejor lo integraron para causar ese efecto ping-pong. Ya. Para provocar algo. Exactamente. Para fomentar un poco la polémica en el reality. Si es que alguno lo encontraba que estaba bajo en eso. ¿Qué opinas de esto que metan gente en N, que el gallo no se conozca? Mira, NN creo que es, entre comillas, porque creo que muchos de ellos son influencers por TikTok. Perfecto, entonces tiene sus audiencias. Exactamente, entonces NN al peo, o a medias. Pero yo encuentro que no está mal que metan a NN, porque el formato reality, el formato primitivo de reality es ver al sujeto en su máxima expresión cómo reacciona ante los estímulos. En cambio, con nosotros ya todos los famosos, nosotros le doblegábamos la mano al reality. Porque como ya somos famosos, ya sabemos qué es lo que quieren, es la dinámica. Entonces se pierde un poco la autenticidad del reality. Ahora, también otro elemento importante. ¿Álvaro Valero trabajaba con usted? ¿Les decía lo que había que hacer? No, Álvaro Valero no trabajó, creo, en Canal 13. Ah, pero no. En la parte, creo que exactamente. Y en el área de internet de Canal 13 de los realities. Porque cuando muchas veces salían eliminados, él tenía un programa en internet, Canal13.cl, en donde los entrevistaba a los... Mira, como parece que siempre nos están viendo a Canal 13 y están buscando gente para el nuevo reality, te vamos a hacer una sección que hacemos en Not News, para que estés preparado. Son preguntas tipo escrúpulos que le va a permitir a la gente y quizás a los ejecutivos de Canal 13 conocerte mejor. Me parece fantástico. ¿Estás preparado? Vamos a la primera. Me parece fantástico. Dice así. Vamos. Tienes la posibilidad de hacer un viaje al pasado, pero las únicas alternativas que tienes es jugar los números ganadores de la lotería o salvar la vida de una anciana que cruza la calle. ¿Qué harías? O te ganas la lotería o salvas una señora. Me encantan esas dinámicas porque yo también lo hago mucho con mis amigos. Les pongo esa... ¿Qué pasa si pasa esto y qué así? Esto, esto, otro. ¿Me puede hacer la pregunta como tú, 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 como Ignacio? ¿Qué pasaría si tienes la posibilidad de volver al pasado? Profesor, profesor. ¿Qué harías? ¿Qué elegirías tú? Mira, sinceramente... ¿Con la mano al corazón? Sí, sí, todo el rato con la mano al corazón. ¿La señora no la conoces? No, jugar los números de la lotería, totalmente. Y la vieja, que se muera. Es que si no la conozco, me puedo perder en el camino a la calle. Imagínate si hace 10 años, fue hace 10 años, ya no es la misma calle y llega una calle... Por lo menos es honesto. Atención, en Canal 13 es honesto. Mario Ortega. ¿Vamos con otra pregunta? Vamos con la otra pregunta, amigo. Dice así. ¿Encuentras la casa de tus sueños en venta? La dueña es una anciana de 90 años, te dice que vale 20 millones. ¿Le dirías que es muy poco? Oye, pero ¿por qué todo con ancianos? Quizás algo pasó. ¿Qué pasa con los ancianos aquí? Me dice que estás listo para amor ciego 18. Así que ahí va. Oye. No, no le digo. ¿Te la cagas ahí nomás a la vieja? Es que ahí no estaría yo cagándomela. Es una persona correcta. Es un fenismo. Si te están vendiendo una cosa barata. Es un tema de oferta y demanda. Pero, Mario, no sea frío de mercado. Ya le digo, 22 le doy. No, 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 te estoy deseando. Ella dijo 20 millones. Ella asuma su precio. Es que yo creo que también ella tiene una visión. Piensa que va a dejar este mundo pronto. Y quiere que la casa esté en buenas manos. Este tuvo clases con Polisi y con la Maite Orsini. Claramente. Vamos a la otra, vamos a la otra. Le regalas a tu pareja un cuadro que pintó tu abuela como signo de amor. Terminan una semana después al descubrir una infidelidad. ¿Le pides el cuadro de vuelta? ¿Perdón, la infidelidad de quién fue, señor editor? De ella. No, pues yo descubro la infidelidad. Significa que ella fue infiel. Ella fue infiel. Depende, porque te faltó ahí en la pregunta decir que era un cuadro muy apreciado por mí. Porque si era un cuadro que estaba nomás y era de mi abuela. Lo pintó tu abuela fallecía, claro. No, no se lo pediría. A menos de que fuera un cuadro que representara algo muy fundamental. Quédate con el cuadro, le invito. Si no, no, no tenía ahí. El pasado no te pido nada. Las cosas materiales fueron. ¿Regalar un anillo con compromiso? No, tampoco. Tampoco sé lo que es. Depende. A ver, a ver. Si el anillo tenía diamante. Ah, no. Vamos al último escrúpulo. Vamos al último escrúpulo. Dice así. Tati Pena. Vas a una fiesta y te das cuenta que tu mejor amiga está teniendo onda con el dueño de casa al que no conocían de antes. Cuando vas al baño, ves un remedio para herpes. ¿Le cuentas a tu amiga? O sea, se lo cuento de la mejor manera, sí. A ver, yo soy tu amiga. Yo soy tu amiga. Oye, qué simpático el dueño de casa, Mario. Mira, el loco se ve muy buena onda. Se ve súper tela. Pero mira, fui al baño y encontré un remedio para esto. No sé si él lo tenga. No sé si el remedio lo ocupaba su papá o un amigo de él. No tengo, pero te lo comento. Que eso fue lo que vi. Para que le preguntes. Exactamente. Mira qué bien. No voy con la cizaña. Oye, no, este loco tiene esto. Este loco está enfermo. Mira, ten cuidado. No, le digo lo que realmente vi porque más información no tengo. Especular sobre especulación no es... ¿Te has metido así en conflictos de terceros que un amigo tuyo lo viste siendo infiel con la polola y uno se mete? No. Si lo pillas... Nunca me ha tocado ver eso y yo soy muy malo para meterme en cosas que no me corresponden. O sea, no sirve a los reales de usted. Los reales de si uno ve un cagüín, te lo quiere contar. Eso era lo que yo te decía, que mi contenido era lúdico. Lúdico. Chacota. Era rescatar los tiempos muertos. Porque en el reality hay mucho tiempo muerto. Mucha gente ahí que no saben qué hacer. Entonces, ahí es donde yo le saco provecho a estos programas. Bueno, Mario, me dicen que usted canta. Entonces, imita. Y vamos a hacer... A ver, a ver. A ver. El programa The Voice. Miren. Entonces, en este cartón usted tiene que cantar algo en opción. Yo me voy a dar vuelta como si fuera The Voice. Perfecto. Y yo voy a apretar la chicharra si a usted alguna de estas cosas le gusta. Me parece muy bien. Se lleva el cartón para allá y ve, elige y empieza a cantar parado. Señoras y señores, Mario Ortega en Not The Voice. Yo me pongo de espaldas, señor director, ¿no? Y cuando me guste el candidato, yo ahí le toco la chicharra. Mira las canciones que pusieron. ¿Pero va a cantar con background o va a capela? Ustedes me dicen. ¿Ustedes dicen? Vamos a palmas. Puede estar más fuerte el retorno en el estudio, por favor. Gracias. Señoras y señores, extraordinario. ¿Quién era? ¿San los Reyes? No, no, no. ¿Es Barry Geert? Muy bien. Barry Geert, ahí está, extraordinario. Muy bien. Tengo que adivinar el otro. Está muy bueno. Tiene mucho manejo. Vamos con el otro. Hay que saber cuándo entrar. Hay que saber cuándo entrar. Aquí, hay que saber cuándo entrar. Si, hay que saber cuándo entrar. Hay que saber cuándo entrar. Oye, oye, está ordinario. Perdón, le puedo pedir a la sala de dirección. Ese era brígido, ese era brígido. Oye, Jordan, ¿puedo pedirle a la sala de dirección que hagamos un... Tiene la imagen de Steve Perry, es igual a Steve Perry. Mire, Steve Perry, era igual, igual. Ya caché que porque es la cosa lúdica. Oye, es igual a Steve Perry, después te lo buscan. Steve Perry después del atropello. Vamos, lo último, me va a cantar. Señores, ha estado en Not News don Mario Ortega, capo de los reality. Mario, extraordinario. Señor. Oye, muy buena vuelta. ¿Estás perdiendo en tu labor mecánica, ingeniería? Rectificación de motores Juan Gac, calle Nueva de Valdés, 635, lunes a viernes de 9 de la mañana a las 6 de la tarde y los sábados de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, amigos. Bendiciones para todos. Y si te llaman de un reality, te vienes para acá. Me vengo para acá a contarles la premisa. Y nos cuentan la papa. Les cuento la papa, así es que compromiso directo y máximo. Extraordinario. ¿A dónde nos vamos, señor director? A una pausa y seguimos con más Not News. A una pausa y seguimos con más Match Manager. A una pausa y, eh, 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 eh.